Teología propia, clase 1, parte 2. Bueno, entonces, ¿qué es la teología? La respuesta más común e inmediata es ir a la etimología, al comienzo, a la raíz de la palabra. Entonces, teología viene de dos raíces griegas. Theos, que significa Dios, y Logos, que significa materia, estudio, razón, tratado. Así que, en conclusión, la teología es la disciplina que estudia a Dios. Eso es lo que dicen prácticamente todos los libros de introducción a la teología. Y, hasta cierto punto, está muy bien, es correcto esto. Sin embargo, la realidad es que cuando afirmamos que la teología es la disciplina que estudia a Dios, todavía no dijimos mucho, gran cosa. Porque cada disciplina define su método en base al objeto de su estudio. Entonces, por ejemplo, la física se basa en la observación de la manera en que los cuerpos físicos se comportan y la astronomía se basa en la observación de los movimientos de los cuerpos del cielo. Pero, en cambio, la matemática es una disciplina abstracta que no requiere la observación, sino solamente el razonamiento o la abstracción de cantidades aritméticas o de formas geométricas y otros elementos matemáticos. La historia no puede observar directamente los acontecimientos de los que se ocupa. Así que, estudia los documentos, estudia restos arqueológicos y otros indicios, evidencias, que dan testimonio de esos acontecimientos. Así que, en resumen, cada disciplina tiene su propio método de estudio y ese método tiene que concordar, de alguna forma, con el tema u objeto de su estudio. Ahora, si lo llevamos a la teología, vemos que no alcanza entonces con decir que es la disciplina que estudia Dios, sino que hace falta tomar en cuenta quién es ese Dios a quien la teología estudia y cómo podemos conocerlo. Sobre esto vamos a enfocarnos en la próxima clase. Pero ya podríamos ir adelantando que a Dios lo conocemos por su revelación, que es de enorme importancia para la teología. Pero todavía hay más. Porque los métodos de cada disciplina tienen mucho que ver con sus fines, con sus propósitos. Muchas disciplinas tienen un propósito intelectual, mental o cognitivo solamente. Y otras tienen, aparte del propósito cognitivo, un propósito práctico. Por ejemplo, la meteorología estudia los fenómenos atmosféricos para entenderlo mejor, pero también para poder predecirlos. Y así ayudarnos a nosotros a prepararnos para las tormentas o las sequías y demás. O la historia, que con frecuencia se presenta a sí misma como el estudio desinteresado de los acontecimientos pasados, en realidad tiene también el propósito de que entendamos e interpretemos el presente y de señalar pautas hacia el futuro. Y aún materias como la astronomía, que se dedica a estudiar cuerpos lejanos, tiene también el propósito de ayudarnos a entender las mareas, la radiación, las tormentas solares y el impacto que tienen, por ejemplo, en las transmisiones radiales y otros fenómenos. Así que, cuando ahora nosotros nos preguntamos qué es la teología, nos estamos preguntando para qué sirve también. Así que, ¿cuál o cuáles tienen que ser sus propósitos, sus metas o sus fines? Por todo esto, en el resto de esta clase, vamos a empezar a preguntarnos cuál es el propósito de la teología, para luego pasar a otros temas que nos ayudarán a entender qué es la teología y cómo se hace teología. Así que, en primer lugar, vamos a preguntarnos cuál es la función de la teología. A lo largo de la historia, los que se han dedicado a la teología han pensado que su tarea tenía muchos fines diferentes. Primero, podríamos mencionar a la teología como una explicación de la realidad. Recordemos, el pensamiento de Dios como una explicación de lo que pasa a nuestro alrededor, como una explicación de la realidad. La teología no nació con el pueblo cristiano, la teología tiene muchos siglos anteriores, y cuando esos, los paganos que emplearon por primera vez la palabra teología varios siglos antes de que viniera Jesús, ellos llamaban teólogos a los poetas y a otros autores que explicaban el origen de las cosas mediante mitos acerca de los dioses. En la iglesia cristiana, a veces la teología se ha entendido como una explicación de la realidad, pero, por lo general, tiene consecuencias tremendas esto. Por ejemplo, cuando Galileo Galilei sugirió que el sol no giraba alrededor de la tierra, que no se movía, sino que estaba fijo en el centro del universo, y esto contradecía lo que se pensaba en esa época, las autoridades de la iglesia lo condenaron, porque su explicación de la realidad que él estaba realizando de acuerdo a la observación de los movimientos de los planetas y de las estrellas, esa explicación de la realidad no coincidía con la que daban los teólogos. ¿Y por qué los teólogos cuestionaron las observaciones y las conclusiones de Galileo? Porque ellos suponían que su teología tenía que explicar mejor la realidad que lo que podían hacer la observación del cielo. En cierto sentido, la fe cristiana, y por supuesto que también la teología, sí nos ofrece una explicación de la realidad. Lo que nos da no es tanto una explicación de cómo funcionan las cosas, o de cómo se formaron, sino más bien de su lugar en el propósito de Dios. Nosotros, como vamos a ver más adelante, si confundimos estas dos cosas, vamos a terminar confundiendo la teología con las ciencias naturales, o con las ciencias físicas. Y cuando hacemos esas cosas, corremos el riesgo de subordinar la fe cristiana a las vicisitudes y los nuevos descubrimientos de estas ciencias. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es que nuestra fe cristiana termine dependiendo de los nuevos descubrimientos, de las nuevas publicaciones científicas. Y nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el ejemplo de Galileo, porque nos alerta acerca de los peligros que trae este modo de entender la teología. Si la teología es la explicación de cómo funciona la realidad, entonces toda otra disciplina tiene que sujetarse a ella. Y por eso se decía en la Edad Media que la teología era la reina de las ciencias. Algunos teólogos insistían en que la Tierra era el centro físico del universo, porque Josué 10.13 dice que el Sol se detuvo, la Luna se paró. Así que ningún astrónomo tenía derecho a afirmar lo contrario. Y Galileo fue condenado por eso. Pero hoy sabemos que Galileo tenía razón. Así que hay que cuidarse mucho de cualquier teología o interpretación de la Biblia que pretendan explicar cómo son las cosas, cómo funcionan y demás. Porque la teología sí afirma que todo cuanto existe es creación de Dios y que todo tiene un lugar en el plan de Dios. Sin embargo, cómo funcionan esas cosas es incumbencia de otras disciplinas, pero no de la teología. Quizá el punto en el que más se ve este peligro hoy en día está en leer las historias de Génesis como una explicación científica del origen de las cosas. Porque leer así el Génesis, como una historia literal del origen de las cosas, choca no solamente con las teorías científicas de hoy, que después, a fin de cuentas, no son más que teorías, sino con el mismo libro de Génesis. Por ejemplo, Génesis 1, Dios primero crea a los animales y por último el ser humano. Pero en Génesis 2 el orden es al revés. Así que si tomamos las historias de Génesis como descripción científica, nos vemos o abocados a la necesidad de decir que el Génesis se contradice, o hacer una maniobra con los pasajes bíblicos, retorciéndolos para que no se contradigan. Entonces, esta es una función de la teología como explicación de la realidad, que tiene su rol, su papel, pero de la que tenemos que tener en cuenta también sus peligros. Ahora veamos otra función, que es la teología como sistematización de la doctrina cristiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!